El Samsung Galaxy A55 es el último teléfono de gama media de Samsung y en este video lo estaremos comparando contra nada más y nada menos que un teléfono de gama alta antiguo como lo es el Samsung Galaxy S21 Ultra. ¿Cuál de estos dos teléfonos será una mejor opción? ¿Cuál de estos dos será el verdadero Samsung calidad-precio? Pues eso es lo que estaremos averiguando en este video. Y es que bueno, comenzando con el S21 Ultra, este actualmente se encuentra más o menos desde los $260 dólares, esto por supuesto reacondicionado. Y comenzando con el apartado del diseño, este S21 Ultra sinceramente me encanta porque es un teléfono muy premium y que se ve bastante bien, se ve demasiado elegante principalmente en su color negro y que además no se ve tan antiguo. Y en términos de dimensiones, este es un teléfono grande con un peso de 227 gramos y por supuesto cuenta con certificación IPS de 8 Icaria Alámbrica. Mientras que el A55 actualmente se encuentra más o menos desde los $300 dólares y en el apartado del diseño S también me gusta un montón. Y es que sinceramente para ser un teléfono de gama media, este A55 se siente bastante bien, ya que este cuenta con cristal en la parte trasera y aluminio en los costados. Y en términos de dimensiones, este es un teléfono grande con un peso de 213 gramos y este cuenta con certificación IP67. En este apartado del diseño, por mucho que me guste el del A55, aún así me gusta aún más el del S21 Ultra y como tal es un teléfono que es aún más premium. Pero pasando ahora al apartado de la pantalla, este A55 cuenta con un panel de 6,6 pulgadas, a resolución Full HD Plus de tipo Super AMOLED con 120 Hz, HRS Plus y con un nivel de brillo máximo de 1000 nits en exteriores. Por lo que este teléfono cuesta, esta calidad de pantalla es bastante alta y la calidad de panel de este Samsung es bastante alta, se ve muy bien. Mientras que en el S21 Ultra tenemos un panel de 6,8 pulgadas, a resolución 2K de tipo dinámica AMOLED 2X con 120 Hz, HRS Plus y con un nivel de brillo máximo de pico de 1500 nits. Y en este caso estamos delante de un panel que sigue teniendo calidad de gama alta. Y en este apartado de la pantalla sinceramente le doy el punto al S21 Ultra, aunque ten muy en cuenta que en este aspecto ambos teléfonos destacan bastante. Y ya en el apartado de la potencia, este Samsung cuenta con el procesador Exynos 2100, acompañado de 12 o 16 GB de memoria RAM. Aunque también existe una versión que cuenta con el Snapdragon 888. Tanto el Exynos como el Snapdragon son procesadores los cuales siguen funcionando perfectamente, entregándonos un rendimiento similar o incluso superior al de teléfonos de gama media actuales. Y la verdad es que sigue funcionando bastante bien. Mientras que en el A55 tenemos el procesador Exynos 1480, acompañado de 6, 8 o 12 GB de memoria RAM. La verdad es que en este aspecto este teléfono no destaca ni para bien ni para mal, es decir, tiene un procesador que es bastante correcto, pero aún así tampoco es tan potente. Y la verdad es que el rendimiento de este A55 por lo que cuesta es bastante decente. Y como tal, en este apartado de la potencia, ambos teléfonos están prácticamente empatados. Ya en el apartado de las cámaras, este Samsung Galaxy S21 Ultra cuenta con un sensor principal de 108 megapíxeles, con focal 1.8, acompañado de un telefoto de 10 megapíxeles con focal 2.4, el cual cuenta con 3 aumentos de zoom óptico. Y también tenemos un periscopio telefoto de 10 megapíxeles con focal 4.9 y con un nivel de zoom de hasta 10 aumentos. Y también contamos con un ultra gran angular de 12 megapíxeles con focal 2.2 y grabación de video de hasta 4K a 60 frames. En este apartado de las cámaras, este S21 Ultra, a pesar del tiempo, sigue siendo bastante, pero bastante bueno. Mientras que el A55 cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.8, acompañado de un ultra gran angular de 12 megapíxeles con focal 2.2 y además de un LED macro de 5 megapíxeles con focal 2.4. Las cámaras de este A55 son bastante, pero bastante buenas para lo que este teléfono cuesta. Aunque bueno, a comparación del S21 Ultra, pues sinceramente es más o menos complicado encontrar un ganador. En cuanto al sensor principal, se refiere a ambos teléfonos son bastante top. Aunque ya en temas como sensores secundarios, nivel de zoom y grabación de video, en ese caso el S21 Ultra está ligeramente por encima. Y es por eso que este apartado de las cámaras se lo di al S21 Ultra. Y el apartado de la batería, este A55 cuenta con nada más y nada menos que 5000 mAh, con una carga entre comillas rápidas de 25W. Mientras que el S21 Ultra cuenta con también 5000 mAh con 25W. Así que se podría decir que en este apartado son prácticamente lo mismo. Y en el apartado del software, ambos teléfonos se actualizarán a Android 15. Con la diferencia de que el S21 Ultra no actualizará más mientras que a A55 le quedan 4 años. Pero bueno, como tal cual comprar Samsung Galaxy A55 o S21 Ultra. Pues como siempre, todo depende de lo que busques y de lo que estés dispuesto a comprar. Y por ejemplo, si a ti no te importa comprar recondicionado y además quieres un teléfono el cual sea más premium. Y que además cuente con una mejor resolución en la pantalla y mejores cámaras. En esos casos el S21 Ultra sería claramente la mejor opción para ti si solamente sigue siendo todo un telefonazo. Y es prácticamente el mejor Samsung barato que puedes comprar. Mientras que si tú lo que quieres es comprar completamente nuevo y además buscas un teléfono que tenga más actualizaciones. En ese caso el A55 sería tu mejor opción. Y yo personalmente sigo sosteniendo que este es el teléfono de gama media más equilibrado que puedes comprar. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden de dar su like y dejar su opinión en los comentarios. Y ahora sí me despido mi gente. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!